Encuentro Cultural de Extensiones Universitarias en Buenos Aires Congreso Eucarístico Corrientes Juegos Culturales y muchos eventos más Ha recibido importantísimos premios Directora, profesora, Esther María Claudia López Profesora Claudia López, Soledad Vargas Colaboradora, Pamela Torres Que se escuchen esos aplausos También el taller de danzas folclóricas Profesora Claudia López, Gabriela Alves Taller de danzas clásicas para niños, jóvenes y adultos Profesora Claudia López Estos talleres funcionan gratuitamente en la Casa del Bicentenario Vivimos en una sociedad en la que la comunicación juega un papel muy importante La danza nos ha acompañado desde comienzos del ser humano Porque utiliza un lenguaje universal, el lenguaje del cuerpo Danza es bailar, ejecutar movimientos acompañados por el cuerpo, brazos y pies Academia de danza grupo Printeres Ha realizado numerosas distinciones desde sus inicios 50 años de experiencia en la formación de niños, jóvenes y adultos Recibiendo sus alumnos continuos perfeccionamientos con prestigiosos bailarines y profesores Valer, raíces de mi tierra A 161 años de la refundación de Santo Tomé Recordemos la letra de nuestro himno De la profesora Ana María Elsiponsi La música de la profesora Delia Alves Vieja aldea que antaño naciera Acunada de azul litoral Y hoy te yergues en tierra costera Como hermosa y pujante ciudad 100 años de vida reviven tus sitios El barrio Tablada, la plaza Colón Paraje Atalaya, la cancha del cerro El barrio del puerto con su caracol La vetusta iglesia, la plaza del centro La vieja avenida que va a la estación Los nombres antiguos Los barrios modernos Que cumplen el sueño de quien te fundó Sueño antiguo del puerto hormiguero Tres veces fundado con firme tesón Joyel de corrientes Crisón de recuerdos Tres veces bendito por mano de Dios ¡Feliz cumpleaños, pueblo amado de Santo Tomé! Hoy, pero muy buenos días Felices 161 años Querido Santo Tomé Pueblo en el cual hemos nacido Y crecido muchos de nosotros Fuerte los aplausos David, raíces de piedra Y ya se van acercando Juventud y belleza Se conjuga Para que en este día María José Gabriel Casquero Enfile como Miss Santo Tomé